Jesús, mué. Es el mediodía hasta las tres de la tarde. El cielo se puso oscuro. A esa hora, Jesús gritó con mucha fuerza. Elí, Elí, le vas a Bactaní. Eso quiere decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, lo oyeron y dijeron, está llamando al profeta Elías. Uno de ellos buscó enseguida una esponja. La empapó con vinagre, la ató en el extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús para que bebiera a los demás. Y observaban, le dijeron, déjalo. Vamos a ver si Elías viene a salvarlo. Otros lanzó otro fuerte grito y murió en aquel momento. La cortina del templo se partió en dos. De arriba abajo la tierra tembló y las rocas se partieron, las tumbas se abrieron. Y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto volvieron a vivir después de que Jesús resucitó. Esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio. El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y dieron todo lo que pasaba. Temblando de miedo dijeron, es verdad, este hombre era el hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Ellas habían seguido y ayudado a Jesús durante su viaje desde Galilea. Entre esas mujeres estaban María Magdalena, María, madre de Santiago y de José y la esposa de CBD. Y hasta la edad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Viva el rey de los judíos! Lo escuprían y con la misma vara que le habían dado, le pegaban en la cabeza. Cuando se cansaron de burlarse de él, le quitaron el manto, le pusieron su propia ropa y se lo llevaron para clavarlo en la cruz. Los soldados salieron con Jesús. En el camino encontraron a un hombre llamado Simón, que era del pueblo de Sirene, y obligaron a ese hombre a cargar la cruz de Jesús. Cuando llegaron a un lugar llamado Golbota, que quiere decir la calavera, le dieron vino mezclado con una hierba amarga, la cual servía para aliviar los dolores. Jesús lo probó, pero no quiso beberlo. Los soldados clavaron a Jesús en la cruz, y luego hicieron un sorteo para ver quién de ellos se quedaría con su ropa. También colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús, para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Junto con Jesús clavaron también a dos bandidos, y los pusieron uno a su derecha, y el otro a su izquierda. Luego, los soldados se sentaron para vigilarlos. La gente que pasaba por allí insultaba a Jesús, y se burlaba de él, haciéndole muecas y diciéndole, tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en tres días. Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo. Si eres el hijo de Dios, baja de la cruz. También los sacerdotes principales, los maestros de la ley, y los líderes del pueblo, se burlaban de él. Decía, este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo. Dice que es el rey de Israel, pues que baje de la cruz y creemos en él. Dijo que confiaba en Dios, y que era el hijo de Dios. Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora. Y también insultaban a Jesús, los bandidos que fueron clavados a su lado. ¡Suscríbete! 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 Durante la fiesta de la Pascua, el gobernador tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos, el que el pueblo quisiera. En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso que se llamaba Jesús Barrabás Pilato le preguntó a la gente que estaba allí ¿A quién quieren ustedes que pongan libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús a quien llaman el Mesías? Pilato preguntó esto porque sabía que por envidia los sacerdotes principales y los líderes acusaban a Jesús Mientras Pilato estaba juzgando el caso su esposa le mandó este mensaje No te metas con ese hombre porque es inocente por causa de él anoche tuve un sueño horrible Mientras tanto los sacerdotes principales y los líderes convencieron a los que estaban allí Para que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús El gobernador volvió a preguntarle al pueblo ¿A cuál de los dos quieren que pongan libertad? Y todos respondieron a Barrabás Entonces Pilato les dijo ¿Y qué quieren que haga con Jesús a quien llaman el Mesías? Que muere en una cruz Respondieron a coro El gobernador les preguntó Díganme ¿Qué mal ha hecho este hombre? Pero la multitud gritó con más fuerza ¡Que muere en una cruz! Pilato vio que ya no le hacían caso Y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso Entonces mandó que le llevaran agua Se lavó las manos delante de la gente y dijo Yo no soy culpable de la muerte de este hombre Los culpables son ustedes Y la gente le contestó Nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás Luego de no que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo Y que después lo clavaran en una cruz El juicio final Cuando yo, el hijo del hombre de ese Vendré como un rey moderoso Fondeado de mis ángeles Y presentaré mi trono En mi trono Gente de todos los países se presentará delante de mí Y apartaría a los malos de los buenos Como el más torpe aparta a las cabras de las ovejas A los buenos los pondré a mi derecha Y a los malos a mi izquierda Entonces yo del rey vendiré a los buenos Mi padre los ha bendecido Vengan, participen del reino Y mi padre paró desde antes de la creación del mundo Porque cuando tuve hambre Ustedes me dieron de comer Cuando tuve sed Me dieron de beber Cuando tuve que salir de mi país Ustedes me recibieron en su casa Cuando no tuve ropa Aún te ves que la vieron Cuando estuve enfermo Te visitaron Cuando estuve en la cárcel Ustedes fueron a verme Y los buenos me preguntan Señor ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país? ¿Y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo O en la cárcel Y que te hayamos visitado Yo, el rey, les diré Lo que ustedes hicieron Para ayudar a una de las personas Menos importantes de este mundo A quienes yo considero como hermanos Es como si lo hubieran hecho para mí Luego les diré a los salvados Aléjense de mí Lo único que pueden esperar de Dios es castigo Váyanse al fuego que nunca se apaga Al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes Porque cuando tuve hambre Ustedes no me dieron de comer Cuando tuve sed No me dieron de beber Cuando tuve que salir de mi país Ustedes no me recibieron en sus casas Cuando no tuve ropa Ustedes tampoco me dieron que ponerte Cuando estuve enfermo y en la cárcel No fueron a verme Ellos me responderán Señor Nunca te vimos con hambre o con sed Nunca supimos que tuviste que salir de tu país Ni te vimos sin ropa Tampoco supimos que estuviste enfermo O en la cárcel Por eso no te ayudamos Entonces les contestaré Como ustedes no ayudaron Y aún nada las personas menos importantes de este mundo Yo considero que tampoco me ayudaron a mí Esta gente malvada recibirá un castigo interminable Pero los que obedecen a Dios Recibirán la vida eterna El juicio final Cuando yo, el hijo del hombre regrese Vendré con un rey poderoso Rodeado de mis ángeles Y me sentaré en mi trono Gente de todos los países se presentará delante de mí Y apartaré a los malos de los buenos Como el pastor que aparta las cabras de las ovejas A los buenos los pondré a mi derecha Y a los malos a mi izquierda Entonces yo, el rey, les diré a los buenos Mi padre los ha bendecido Vengan, participen del reino Que mi padre preparó desde antes de la creación del mundo Porque cuando tuve hambre Ustedes me dieron de comer Cuando tuve sed, me dieron de beber Cuando tuve que salir de mi país Ustedes me recibieron en su casa Cuando no tuve ropa Ustedes me la dieron Cuando estuve enfermo Me visitaron Cuando estuve en la cárcel Ustedes fueron a verme Y los buenos me preguntarán Señor, cuando te vimos con hambre Y te vimos de comer Cuando tuviste sed Y te vimos de beber ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país? Y te recibimos en nuestra casa O te vimos sin ropa Y te vimos que ponerte No recordamos que hayas estado enfermo O en la cárcel Y que te hayamos visitado Yo, el rey, les diré Lo que ustedes hicieron Para ayudar a una de las personas Menos importantes de este mundo A quienes yo considero como hermanos Es como si lo hubieran hecho para mí Luego les diré a los malvados ¡Alájense de mí! Lo único que pueden esperar de Dios Es castigo Váyanse al fuego Que nunca se apaga Al fuego que Dios preparó Para el diablo y sus ayudantes Porque cuando tuve hambre Ustedes no me dieron de comer Cuando tuve sed No me dieron de beber Cuando tuve que salir de mi país Ustedes no me recibieron en sus casas Cuando no tuve ropa Ustedes tampoco me dieron que ponerme Cuando estuve enfermo Y en la cárcel No fueron a verme Ellos me responderán Señor, nunca te vimos con hambre o con sed Nunca supimos que tuviste que salir de tu país Ni te vimos sin ropa Tampoco supimos que estuviste enfermo O en la cárcel Por eso no te ayudamos Entonces les contestaré Como ustedes no ayudaron Ni a una de las personas menos importantes de este mundo Yo considero que tampoco me ayudaron a mí Esta gente malvada recibirá un castigo interminable Pero los que obedecen a Dios Recibirán la vida eterna Es el mediodía hasta las tres de la tarde El cielo se puso oscuro A esa hora Jesús gritó con mucha fuerza Elí, Elí Le vas a Bactamí Eso quiere decir Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí Lo oyeron y dijeron Está llamando al profeta Elías Uno de ellos Uno de ellos Buscó enseguida una esponja La empapó con vinagre Él ató en el extremo de un palo largo Y se le acercó a Jesús Para que bebiera a los demás Y observaban, le dijeron Déjalo Vamos a ver si Elías viene a salvarlo Con los lanzó otro fuerte grito Y murió en aquel momento La cortina del templo se partió en dos De arriba a abajo La tierra tembló Y las rocas se partieron Las tumbas se abrieron Y muchos de los que confiaban en Dios Y ya habían muerto Volvieron a vivir después de que Jesús resucitó Esas personas entraron en Jerusalén Y mucha gente las vio El oficial romano Y los soldados que vigilaban a Jesús Sintieron el terremoto Y dieron todo lo que pasaba Temblando de miedo Dijeron Es verdad Este hombre era el hijo de Dios Había allí muchas mujeres Que miraban desde lejos Ellas habían seguido y ayudado a Jesús Durante su viaje desde Galilea Entre esas mujeres Estaban María Magdalena María madre de Santiago Y de José Y la esposa de CBD ¡Gracias! 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 Es el mediodía hasta las 3 de la tarde el cielo se puso oscuro a esa hora Jesús gritó con mucha fuerza Elí, elí, Levas abactamí eso quiere decir Dios mío, Dios mío ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí, lo oyeron y dijeron Está llamando al profeta Elías, uno de ellos Buscó enseguida una esponja, la empapó con vinagre La ató en el extremo de un palo largo y se la acercó a Jesús Para que bebiera a los demás, que observaban le dijeron Déjalo, vamos a ver si Elías viene a salvarlo Otros lanzó otro fuerte grito y murió en aquel momento La cortina del templo se partió en dos, de arriba abajo La tierra tembló y las rocas se partieron Las tumbas se abrieron y muchos de los que confiaban en Dios Y ya habían muerto, volvieron a vivir después de que Jesús resucitó Esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús Sintieron el terremoto y vieron todo lo que pasaba Temblando de miedo dijeron, es verdad, este hombre era el hijo de Dios Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos Ellas habían seguido y ayudado a Jesús Durante su viaje desde Galilea Entre esas mujeres estaban María Magdalena María, madre de Santiago y de José Y la esposa de CBD ¡Suscríbete al canal! 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 Para vigilarlos, la gente que pasaba por allí insultaba a Jesús Y se burlaba de Él, haciéndole muecas y diciéndole Tú dijiste que podías destruir el templo y construirlo de nuevo en tres días Si tienes tanto poder, sálvate a ti mismo Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz También los sacerdotes principales, los maestros de la ley Y los líderes del pueblo se burlaban de Él Decía, este salvó a otros, pero no puede salvarse a sí mismo Dice que es el Rey de Israel, pues que baje de la cruz y creemos en Él Dijo que confiaba en Dios y que era el Hijo de Dios Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora Y también insultaban a Jesús, los bandidos que fueron clavados a su lado ¡Suscríbete al canal! 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 El gobernador volvió a preguntarle al pueblo, ¿a cuán de los dos quieren que pongan libertad? Y todos respondieron, a Barrabás. Entonces Pilato les dijo, ¿y qué quieren que haga con Jesús a quien llaman el Mesías? Que muere en una cruz, respondieron a coro. El gobernador les preguntó, díganme, ¿qué mal ha hecho este hombre? Pero la multitud gritó con más fuerza, ¡que muere en una cruz! Pilato vio que ya no le hacían caso, y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso. Entonces mandó que le llevaran agua, se lavó las manos delante de la gente y dijo, yo no soy culpable de la muerte de este hombre, los culpables son ustedes. Y la gente le contestó, nosotros y nuestros hijos seremos responsables por la muerte de este hombre. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, luego de no que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo, y que después lo clavaran en una cruz. El juicio final, cuando yo, el hijo del hombre ese, vendré como un rey moderoso, rodeado de mis ángeles, y me sentaré en mi trono, en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí, y apartaría a los malos de los buenos, como el más tonto que aparta a las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha, y a los manos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, vendré a los buenos, mi padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino de mi padre, paro desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer, cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, aún debes que la miro. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntan, señor, ¿cuándo te vimos con hambre? Y te dimos de comer, cuando tuviste sed, y te dimos de beber. ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país, y te recibimos en nuestra casa? O te vimos sin ropa, y te dimos que ponerte. No recordaba que hayas estado enfermo, o en la cárcel, y que te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré, lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo. A quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Luego les diré a los malvados, aléjense de mí. Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga, al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron que ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel, no fueron a verme. Ellos me responderán, señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país. Ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo o en la cárcel. Por eso no te ayudamos. Entonces les contestaré. Como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo. Yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable. Pero los que obedecen a Dios, recibirán la vida eterna. El juicio final. Cuando yo, el hijo del hombre, regrese. Vendré con un rey poderoso, rodeado de mis ángeles. Y me sentaré en mi trono. Gente de todos los países se presentará delante de mí. Y apartaré a los malos de los buenos. Como el pastor que aparta las cabras de las ovejas. A los buenos los pondré a mi derecha y a los malos a mi izquierda. Entonces yo, el rey, les diré a los buenos. Mi padre los ha bendecido. Vengan, participen del reino. Que mi padre preparó desde antes de la creación del mundo. Porque cuando tuve hambre, ustedes me dieron de comer. Cuando tuve sed, me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes me recibieron en su casa. Cuando no tuve ropa, ustedes me la dieron. Cuando estuve enfermo, me visitaron. Cuando estuve en la cárcel, ustedes fueron a verme. Y los buenos me preguntarán. Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer? Cuando tuviste sed y te dimos de beber. ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa y te dimos que ponerte? No recordamos que hayas estado enfermo. O en la cárcel y que te hayamos visitado. Yo, el rey, les diré lo que ustedes hicieron para ayudar a una de las personas menos importantes de este mundo. A quienes yo considero como hermanos, es como si lo hubieran hecho para mí. Luego les diré a los malvados, ¡alájense de mí! Lo único que pueden esperar de Dios es castigo. Váyanse al fuego que nunca se apaga. Al fuego que Dios preparó para el diablo y sus ayudantes. Porque cuando tuve hambre, ustedes no me dieron de comer. Cuando tuve sed, no me dieron de beber. Cuando tuve que salir de mi país, ustedes no me recibieron en sus casas. Cuando no tuve ropa, ustedes tampoco me dieron que ponerme. Cuando estuve enfermo y en la cárcel no fueron a verme. Ellos me responderán. Señor, nunca te vimos con hambre o con sed. Nunca supimos que tuviste que salir de tu país. Ni te vimos sin ropa. Tampoco supimos que estuviste enfermo o en la cárcel. Por eso no te ayudamos. Entonces les contestaré. Como ustedes no ayudaron ni a una de las personas menos importantes de este mundo. Yo considero que tampoco me ayudaron a mí. Esta gente malvada recibirá un castigo interminable. Pero los que obedecen a Dios recibirán la vida eterna. Es el mediodía hasta las tres de la tarde. El cielo se puso oscuro a esa hora. Jesús gritó con mucha fuerza. Elí, elí, le más abacta a mí. Eso quiere decir Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban allí lo oyeron y dijeron. Está llamando al profeta Elías. Uno de ellos buscó enseguida una esponja. La empapó con vinagre. La ató en el extremo de un palo largo. Y se la acercó a Jesús para que bebiera a los demás. Y observaban, le dijeron déjalo. Vamos a ver si Elías viene a salvarlo. Todos lanzó otro fuerte grito y murió en aquel momento. La cortina del templo se partió en dos. De arriba abajo la tierra tembló. Y las rocas se partieron, las tumbas se abrieron. Y muchos de los que confiaban en Dios y ya habían muerto. Volvieron a vivir después de que Jesús resucitó. Esas personas entraron en Jerusalén y mucha gente las vio. El oficial romano y los soldados que vigilaban a Jesús sintieron el terremoto y dieron todo lo que pasaba. Temblando de miedo dijeron. Es verdad. Este hombre era el hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos. Ellas habían seguido y ayudado a Jesús durante su viaje desde Galilea. Entre esas mujeres estaban María Magdalena, María madre de Santiago y de José y la esposa de Cebedeo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! También colocaron un letrero por encima de la cabeza de Jesús para explicar por qué lo habían clavado en la cruz. El letrero decía, ¡Este es Jesús, el rey de los judíos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pues si en verdad Dios lo ama, que lo salve ahora Y también insultaban a Jesús, los bandidos que fueron clavados a su lado ¡Suscríbete al canal! No tenía la costumbre de poner en libertad a uno de los presos El que el pueblo quisiera En ese tiempo estaba encarcelado un bandido muy famoso Que se llamaba Jesús Barrabás Pilato le preguntó a la gente que estaba allí ¿A quién quieren ustedes que pongan libertad? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús a quien llaman el Mesías? Pilato preguntó esto porque sabía que por envidia Los sacerdotes principales y los líderes acusaban a Jesús Mientras Pilato estaba juzgando el caso Su esposa le mandó este mensaje No te metas con ese hombre porque es inocente Por causa de él anoche tuve un sueño horrible Mientras tanto los sacerdotes principales Y los líderes convencieron a los que estaban allí Para que pidieran la libertad de Barrabás Y la muerte de Jesús El gobernador volvió a preguntarle al pueblo ¿A cuál de los dos quieren que pongan libertad? Y todos respondieron a Barrabás Entonces Pilato les dijo ¿Y qué quieren que haga con Jesús a quien llaman el Mesías? Que muere en una cruz Respondieron a coro El gobernador les preguntó Díganme ¿Qué mal ha hecho este hombre? Pero la multitud gritó con más fuerza Que muere en una cruz Pilato vio que ya no le hacían caso Y que aquello podía terminar en un alboroto muy peligroso Entonces mandó que le llevaran agua Se lavó las manos delante de la gente y dijo Yo no soy culpable de la muerte de este hombre Los culpables son ustedes Y la gente le contestó Nosotros y nuestros hijos seremos responsables Por la muerte de este hombre Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás Luego ordenó que golpearan a Jesús en la espalda con un látigo Y que después lo clavaran en una cruz El juicio final Cuando yo, el hijo del hombre de ese Vendré como un rey moderoso Fondeado de mis ángeles Y me sentaré en mi trono En mi trono Gente de todos los países se presentará delante de mí Y apartaría a los malos de los buenos Como el pastor que aparta a las cabras de las ovejas A los buenos los pondré a mi derecha Y a los manos a mi izquierda Entonces yo del rey Diré a los buenos Mi padre los ha bendecido Vengan, participen del reino Y mi padre paró desde antes de la creación del mundo Porque cuando tuve hambre Ustedes me dieron de comer Cuando tuve sed Me dieron de beber Cuando tuve que salir de mi país Ustedes me recibieron en su casa Cuando no tuve ropa Aún te ves me la dieron Cuando estuve enfermo Te visitaron Cuando estuve en la cárcel Ustedes fueron a beber Y los buenos me preguntan Señor ¿Cuándo te vimos con hambre? ¿Y te dimos de comer? ¿Cuándo tuviste sed? ¿Y te dimos de beber? ¿Alguna vez tuviste que salir de tu país? ¿Y te recibimos en nuestra casa? ¿O te vimos sin ropa Y te dimos que ponerte? No recordaba que hayas estado enfermo O en la cárcel Y que te hayamos visitado Yo, el rey, les diré Lo que ustedes hicieron Para ayudar a una de las personas Menos importantes de este mundo A quienes yo considero como hermanos Es como si lo hubieran hecho para mí Luego les diré a los salvados Aléjense de mí Lo único que pueden esperar de Dios es castigo Váyanse al fuego que nunca se apaga Al fuego que Dios preparó Para el diablo y sus ayudantes Porque cuando tuve hambre Ustedes no me dieron de comer Cuando tuve sed No me dieron de beber Cuando tuve que salir de mi país Ustedes no me recibieron en sus casas Cuando no tuve ropa Ustedes tampoco me dieron que ponerme Cuando estuve enfermo Y en la cárcel No fueron a ver Ellos me responderán Señor Nunca te vimos con hambre O con sed Nunca supimos que tuviste Que salir de tu país Ni te vimos sin ropa Tampoco supimos que estuviste enfermo O en la cárcel Por eso no te ayudamos Entonces les contestaré Como ustedes no ayudaron Ni a una de las personas Menos importantes de este mundo Yo considero que tampoco me ayudaron a mí Esta gente malvada Recibirá un castigo interminable Pero los que obedecen a Dios Recibirán la vida eterna El juicio final Cuando yo El hijo del hombre regrese Vendré con un rey poderoso Rodeado de mis ángeles Y me sentaré en mi trono Gente de todos los países Se presentará delante de mí Y apartaré a los malos de los buenos Como el pastor Que aparta las cabras de las ovejas A los buenos los pondré a mi derecha Y a los malos a mi izquierda Entonces yo El rey Les diré a los buenos Mi padre los ha bendecido Vengan Participen del reino Que mi padre preparó Desde antes de la creación del mundo Porque cuando tuve hambre Ustedes me dieron de comer Cuando tuve sed Me dieron de beber Cuando tuve que salir de mi país Ustedes me recibieron en su casa Cuando no tuve ropa Ustedes me la dieron Cuando estuve enfermo Me visitaron Cuando estuve en la cárcel Ustedes fueron a verme Y los buenos me preguntarán Señor Cuando te vimos con hambre Y te dimos de comer Cuando tuviste sed Y te dimos de beber Alguna vez tuviste que salir de tu país Y te recibimos en nuestra casa O te vimos sin ropa Y te dimos que ponerte No recordamos que hayas estado enfermo O en la cárcel Y que te hayamos visitado Yo, el rey, les diré Lo que ustedes hicieron Para ayudar a una de las personas Menos importantes de este mundo A quienes yo considero como hermanos Es como si lo hubieran hecho para mí Luego les diré a los malvados ¡Alájense de mí! Lo único que pueden esperar de Dios Es castigo Váyanse al fuego Que nunca se apaga Al fuego que Dios preparó Para el diablo y sus ayudantes Porque cuando tuve hambre Ustedes no me dieron de comer Cuando tuve sed No me dieron de beber Cuando tuve que salir de mi país Ustedes no me recibieron en sus casas Cuando no tuve ropa Ustedes tampoco me dieron que ponerme Cuando estuve enfermo Y en la cárcel No fueron a verme Ellos me responderán Señor, nunca te vimos con hambre o con sed Nunca supimos que tuviste que salir de tu país Ni te vimos sin ropa Tampoco supimos que estuviste enfermo O en la cárcel Por eso no te ayudamos Entonces les contestaré Como ustedes no ayudaron Ni a una de las personas menos importantes de este mundo Yo considero que tampoco me ayudaron a mí Esta gente malvada recibirá un castigo interminable Pero los que obedecen a Dios Recibirán la vida eterna No seетров Estuve Correcto Machando Un 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 Un